Bueno, y como bien le habíamos informado a usted, público querido, Juan Cepeda fue detenido ayer lunes por la noche, consignado por el juzgado cuarto del Reclusorio Norte debido a la demanda entablada en su contra por Linel Conde. Recordemos que las autoridades encontraron las pruebas suficientes para aprenderlo y llevar el juicio en prisión, ¿no? Para ver si resulta culpable o inocente. Recordemos también que en México toda persona es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Aquí hay un grupo de pruebas que reúnen las autoridades y dicen, sí, tenemos las pruebas para detenerlo por lo pronto. Y después viene el juicio. Sí. Pero por lo pronto está en el Reclusorio Norte y ojalá que llegue un acuerdo para poderle pagar a Ninel lo que le debe y santo remedio, ¿no? Yo me imagino que... Perdón, Ante, cuando dices un acuerdo, normalmente uno piensa que es que te paguen algo de lo que se llevaron para Buenos Aires, no, que le paguen todo. Claro. Que paguen lo que le debe a Ninel y a otras personas, supuestamente. Mira, Ninel, que es una buena persona, yo creo que está en disposición de negociar con él y si le paga, pues retirar la demanda y entonces ya que salga libre. Recordemos que en el fraude es un delito que si la parte acusadora retira la demanda, no se persigue por oficio. Exacto. ¿No? Entonces la gente sale libre. Pero si no paga, se queda en la cárcel. Y además con la deuda. Claro. O sea, no creas que por ir a la cárcel ya no pagaste. No. Se queda la deuda hasta que se liquida. Claro. Al final. Y con interés. Entonces, ojalá que esto sea así. Y con todo lo que tiene en su contra, que siguen activas varias de las acusaciones, pues vaya un problema en el que está metido Juan Cepeda. Le estaremos informando todo lo que pase a este respecto. Qué fuerte.